Mi nombre es Rodolfo González del programa 7 días de Canal 7. Para mí es muy importante la Biblioteca Nacional. Es el lugar donde puedo encontrar todos los elementos históricos que yo busco para hacer mi trabajo. Aquí podemos buscar desde los periódicos, que son una memoria histórica que nosotros utilizamos con muchísima frecuencia, hasta libros que realmente son un tesoro. Les invito a todos ustedes que están buscando información o que simplemente quieren entretenerse con páginas de la historia y aquí viene la Biblioteca Nacional.